Curiosidades y más presenta A punto de cumplir 15 años Constanza, la hija de Edith González prepara sorpresa para su mamá. El pasado 13 de junio del 2019, Edith González murió a los 54 años, tras una dura lucha contra el cáncer de ovario que le diagnosticaron desde el 2016. La actriz dejó varios proyectos pendientes, entre ellos un libro con sus memorias inéditas. Vanessa Bauchek, quien era amiga íntima de Edith, está encargándose de que ese libro se complete y salga a la luz. Se dio a conocer que la única hija de la actriz, Constanza, quien está por cumplir 15 años, colaborará con Vanessa y compartirá recuerdos de su mamá para que se publiquen en el libro. Vanessa comentó en una entrevista que platicó con Constanza y Frida, la sobrina de Edith, para pedirles que le ayuden a recopilar todos los escritos que Edith González hizo a lo largo de su vida. Es apasionante ver cómo entendía la vida desde que era muy joven, comentó Vanessa sobre su fallecida amiga, de quien anteriormente reveló que era muy talentosa para escribir. Por el momento no se sabe cuándo será lanzado el libro, ya que no sería posible sin la colaboración de Constanza, pero Vanessa comentó que está tratando de respetar el dolor de la menor y no presionarla. Estoy esperando el tiempo de duelo de la familia y de la propia Constanza. Está la idea de materializar y hacer realidad muchos proyectos que dejó inconclusos Edith. Entre ellos está también una serie que iba a producir, comentó la actriz. Vanessa, además de estar enfocada que el legado artístico de su amiga siga vivo, también se ha encargado de darle apoyo emocional a Constanza, a quien considera como su sobrina. La actriz reveló que durante sus últimos momentos Edith González le encargó que cuide siempre de su hija. Constanza cumplirá 15 años el próximo 17 de agosto, siendo esa fecha muy emotiva por el reciente fallecimiento de su madre, quien soñaba con realizar una gran fiesta en donde todos los asistentes y ver a su hija vestida como toda una princesa. Tras su deceso, se sabe que Constanza decidió no cancelar su fiesta y la celebrará en honor a su madre. Vanessa explicó que Edith González logró dejar algunas cosas preparadas. Ella y otras amigas recibieron la petición especial de arreglar todo lo que a Edith ya no le fue posible para que Constanza disfrute de sus 15 años espectaculares, tal como su mamá habría querido. ¿Qué te parece la forma en la que Constanza mantendrá vivo el legado de su madre al compartir sus memorias? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima.